¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Rolando Rodas, director de Marketing y Estrategias.com. En este video quiero hablarte sobre las páginas de aterrizaje porque en los últimos días se ha convertido en una... digamos que en una cuestión de interés general para todos los seguidores de Marketing y Estrategias.com. Por esa razón he decidido hacer este video para compartir contigo esa información. Antes de hablar de lo que es la página de aterrizaje propiamente, quiero comentarte sobre el comportamiento de la gente cuando está interactuando con un sitio web. Eso da la razón por la que fueron creadas las páginas de aterrizaje. Cuando una persona llega a tu sitio web, si tú tienes un sitio web al que estás llevando tráfico a través de una campaña de Google AdWords o a través de redes sociales, videos, como sea que quieras, como quiera que estés generando ese tráfico hacia tu sitio web. Lo que estás haciendo es presentar tu oferta de tu producto o tu servicio intentando comercializarlos. Y de eso se tratan los negocios por internet. Pero ¿qué ocurre? Que las personas cuando no te conocen muy difícilmente van a tramitar la compra en la primera visita a tu sitio web. Porque no saben si eres de confianza, no saben si no se trata de una estafa. No saben nada de ti, no te conocen. Entonces no confían. Es muy difícil que te den su dinero en la primera vez. Hay cifras alarmantes que te dicen que solamente el 1% del tráfico que generes hacia tu sitio web va a tramitarte efectivamente una compra. Imagínate que de cada 100 personas, una te compra y 99 se marcha sin que vuelvas a saber de ellos ni ellos de ti. Eso es realmente alarmante. Entonces para eso se crearon las páginas de aterrizaje. Las páginas de aterrizaje son una página previa a la carta de ventas en la que realmente estás ofreciendo tu producto o tu servicio. Y sirve para, digamos que captar información de contacto de esas personas que te están visitando. Es decir, tú les facilitas un sistema para que ellos te den su nombre y su correo electrónico para que posteriormente puedas hacerle un seguimiento vía email. Entonces a través de esos emails tú estarías ganándote la confianza, estableciendo relaciones con tus prospectos de tal manera que ellos confíen en ti, ellos te conozcan. Tú les debes aportar valor en esos emails de seguimiento. Bueno, básicamente esa es la función de las páginas de aterrizaje. Es decir, ahora hablando de las herramientas que necesitas para montar una página de aterrizaje. Bien, lo puedes hacer con una página plana en HTML junto con un autorrespondedor que te provee un pequeño código que pegas en esa página. Y esto genera un formulario de registro en donde le solicitas su email y su nombre para que puedas contactarlo posteriormente. Puedes incentivar este proceso, por ejemplo, ofreciendo un reporte especial como regalo, un audio, un video. Lo que quiera que sea de interés de esas personas para que puedan estar motivados a darle esa información que necesitas. Este es un concepto muy poderoso al que no debes dejar de prestarle muchísima atención. Porque esto incrementará considerablemente la gente que te sigue y lo va a fidelizar. Es decir, va a fidelizar a tus seguidores. Lo cual esto redunda en confianza, en credibilidad y posteriormente en ventas. Así que no te olvides de investigar, de poner en práctica este concepto. Cuando vayas a crear una carta de ventas y ofrecer tus productos y servicios, debes necesariamente incluir una página de aterrizaje. Porque si no lo haces así, estarías dejando muchísimo dinero sobre la mesa. Con esto me despido de ti, Rolando Rodas, director de Marketing y Estrategias.com. Gracias.